Bienvenidos. Dada la ecuación de la elixie, encontrar la longitud del eje mayor, del eje menor, longitud del lado recto y la distancia focal. Observemos lo siguiente. Primero, partiendo de esta ecuación, en el lado derecho ya tenemos el 1, que necesitamos. El coeficiente de x y de y debe ser 1. Entonces va a quedar de la siguiente manera. x al cuadrado partido 1 partido 16 en el denominador, más y al cuadrado partido 1 partido 4 en el denominador, igual a 1. Tener esta expresión equivale a tener esta. Y ahí tenemos la ecuación de la elixie en su forma canónica y con centro 0, 0. 2. Un cuarto es mayor que 1 partido 16. Entonces, ¿qué podemos decir? Esta es A al cuadrado y este es B al cuadrado. Paso 3. ¿Qué observamos? Un cuarto que es mayor, ¿dónde está? Está en Y. Entonces, la elipse va a ser vertical. Y vamos a tener lo siguiente. Por aquí va a estar el centro, que ya sabemos que es 0, 0. ¿Sí? Por aquí, porque aquí en X no suma ni resta nada, lo mismo que en Y. Por aquí vamos a tener foco 1, vértice 1, foco 2, vértice 2. Entonces, ya sabemos cómo es la elipse sin necesidad de graficarla. ¿Sí? Entonces, digamos que en el paso 4, A al cuadrado es igual a un cuarto. Y B al cuadrado es igual a 1 partido 16. ¿Qué vamos a decir? Si sacamos raíz cuadrada en ambos lados, para que no altere la expresión, nos quedaría esta forma. de donde aquí vamos a decir que A va a ser la raíz de 1, la raíz de 4, 2. Y para B, la raíz de 1 y la raíz de 16, 4. ¿Sí? Paso 5. Necesitamos la longitud del eje mayor, o sea, la distancia entre B1 y B2. Esa distancia, ese es el eje mayor, la longitud, equivale a 2A. Pero A, ¿quién es? Un medio. Simplificamos, ¿cuánto vale 1? Conocido. Vamos apuntando por aquí la información que vamos obteniendo. Eje mayor, 1. Paso 6. La longitud del eje menor, el eje menor, ¿cuál es? Este que pasa por el centro, B1, B2. Recordemos que la distancia entre B1 y B2, los extremos del eje menor, es esto, y equivalen a 2BCP. Pero B, ¿quién es? Un cuarto. Mitad 1, mitad 2, ¿cuánto vale? Un medio. Pasémosla en este lado. Paso 7. La longitud del lado recto, está definida para la elipse como 2B al cuadrado partido A. Pero, ¿B cuadrado quién es? Dalo aquí. Entonces, vamos a escribir los 2B al cuadrado, 1 partido 16. ¿Y a quién es? A es 1 partido 2. Entonces, decimos mitad 1, mitad 8. Quedaría 1 partido 8 sobre 1 partido 2. Dos fracciones, ¿cierto? En el numerador y en el denominador. Entonces, las más alejadas, las del chulo, son los extremos, 2 por 1, 2. Y las del punto, 8 por 1, 8. Los medios, me da el denominador. Mitad 1 partido 4. Esa es la longitud del lado recto. Ya tenemos este lado. Paso 8. La distancia focal es C. Es decir, la distancia que hay del centro al foco es C, del centro al foco. Pero la distancia focal como tal, focal, es 2 veces C, entre foco y foco. No tenemos C. Vamos a ir primero a C, en el paso 9. Y utilizamos la lupa en 4. La lupa en 4, ¿qué nos dice? Siempre se cumple para toda elipse. Al cuadrado. ¿Quién es al cuadrado? Ya la tenemos, un cuarto. Ya está al cuadrado. No hay que elevarla. Es igual a B al cuadrado. Pero, ¿quién es B al cuadrado? Ya está elevada al cuadrado. 1 partido de 16. Más C al cuadrado, que es el dato desconocido. Despejamos C. Entonces decimos, un cuarto, transponemos 1 partido de 16, que haría negativo. Y esto va a ser C al cuadrado. Entonces decimos, 16 por 4, 64. Sacamos un común denominador, porque los denominadores son diferentes. Una resta de fraccionarios. Y para el numerador vamos a multiplicar en cruz. Los del chulo, 16 por 1. Y los del punto, 4 por 1. Y esto es C al cuadrado. De donde decimos, 16 menos 4, 12 partido de 64, es igual a C al cuadrado. ¿Cómo eliminamos este cuadrado? Mediante una raíz cuadrada. Lo que hacemos a la izquierda, lo hacemos a la derecha. Recordemos propiedad de erradicación. Cuando el índice y el exponente son iguales, podemos hacer esto. Entonces aquí tenemos 0. Liberamos espacio. Ya tenemos toda la información de aquí. Estamos trabajando en 8, ¿cierto? Digamos que sí. Esto lo podemos escribir como raíz de 12. Raíz de 64. Propiedad de erradicación. Esto es C. ¿Sí? 12. ¿12 qué podemos decir del 12? mitad, 6, mitad, 3, tercera, 1. Entonces, lo decimos como 2 raíz de 3 y raíz de 64, 8. Esto vale C. Mitad, 1, mitad, 4. ¿De dónde decimos de que C vale raíz de 3 partido 4? Ese es el valor de C. Recordemos que ese C es la distancia del centro al foco. O sea, de este punto a este punto C, de este punto a este punto. ¿Sí? En la distancia focal, habíamos dicho de que esa distancia focal es... es 2 veces C. 2 veces. ¿Y quién es C? Raíz de 3 partido 4. ¿Sí? mitad, 1, mitad, 2. Entonces, quedaría raíz de 3 partido 2. Coloquemos distancia focal, raíz de 3 partido 2. Observemos que todas estas dimensiones son distancias. Como no me están especificando si en metros, en centímetros o en qué unidades, podemos decir unidades de longitud. En a partir de 80, sí, ¡Gracias!